De momento estamos un poco olvidadas, somos unas personas que hacemos mucho, que se nos ve muy poco y que necesitamos muchas ayudas. Gracias por ver el video. Un cortometraje documental sobre la vida diaria de las mujeres con discapacidad. Ha sido dirigida por Diana Navay, que nos visita. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Es una verdad que está con nosotros y sobre todo felicitarte. Este cine senal habéis recibido un premio, ¿no? Sí, eso es. Un premio en el Festival Done y Cinema, dentro del festival más amplio de Done Senar Valenciano. Y el premio es a Mejor Cortometraje Documental, así que estamos muy contentas. Estoy muy contenta por este premio, pero este premio también, decías que es también dedicado a todas esas personas que trabajas día a día con ellas y te hacen posible que también se vea la luz de su trabajo, ¿no? Exacto. Lo importante es que las mujeres protagonistas de este documental, el colectivo de mujeres con discapacidad intelectual, pues nos han abierto sus puertas para poderlas conocer mejor, ¿no? Y sobre todo cumplir el objetivo de este documental, que es darles visibilidad, porque estas mujeres hacen mucho y están muy olvidadas. Entonces, ese es el objetivo principal del documental. Qué importante a veces una cámara, ¿no? Para realmente ver el día a día de personas que están luchando contra ellas, contra la sociedad, contra las barreras, contra todo. Exacto. Porque las mujeres con discapacidad, sobre todo, ante todo son mujeres. Lo único que la diferencia que tienen es que para conseguir cada pequeña cosa que cualquier mujer quiere, tienen muchas barreras y necesitan apoyos para alcanzar sus deseos y sus sueños. Y esos apoyos están escasos en la sociedad de hoy. Tenemos que apoyar al máximo para que se incrementen. Estás tú para darle luz. Realmente, me gustaría saber cómo te basas para la hora de hacer un cortometraje documental como este que estamos haciendo ahora mismo. Pues en este caso... ¿Te retiros el premio tan bonito? En este caso es un encargo de FEAPS Madrid, que es la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Y al ser un encargo, son ellos mismos los que quieren hablar del tema de mujer con discapacidad intelectual, me lo proponen y a partir de ahí empezamos a trabajar los temas que creemos que son interesantes mencionar. Por una parte, la maternidad de las mujeres con discapacidad intelectual, el acceso al empleo ordinario, la violencia de género, como afecta a este colectivo, que por supuesto también afecta, por otra parte, las madres cuidadoras de personas con mucha necesidad de apoyo, que es una figura importantísima y olvidadísima. Y por último, el tema del amor y sexualidad en las mujeres con discapacidad. Son todo un poco tabús, que no tiene sentido que lo sean y que hay que darlos a conocer. ¿Y cuántas personas han presenciado o han estado involucradas en este cortometraje? ¿Y cuántas personas también han estado delante de cámara? ¿Cuántas familias has conocido? Son cinco mujeres protagonistas, cuatro con discapacidad intelectual y una quinta, que es una madre de una persona con autismo de alto grado y que necesita apoyo las 24 horas del día. Entonces, he conocido a todas sus familias y a todo el círculo que les rodea, tanto familiar como profesional, porque para ellas, por supuesto, todos los profesionales que los rodean ya forman parte también de su vida y su entorno. Entonces, al final, no sé decirte, pero cinco protagonistas y todas las personas que les rodean importantes para ellas. Las cinco personas de esas seis mil mujeres que están trabajando y dos mil clientes están dentro de la federación en la cual te han pedido este cortometraje. Vemos un poquito el trabajo de las asociaciones, que es decir, bueno, damos un trabajo de difusión, pero también están trabajando internamente mucho las asociaciones. Sí, sí, sí. Y también me gustaría saber, porque tú eres una persona muy concienciada con la sociedad, no solo tenemos, he visto tu página de Vimeo, que lo podemos decir, he visto todos los vídeos documentales cortos, todo lo que tienes en marcha, y todo es de combinación social, realmente. Sí, bueno, a mí me interesan los micromundos que hay dentro de nuestro mundo, que al fin y al cabo es el mismo, pero es tan diverso, y especialmente los grupos en peligro de exclusión. Entonces, en estos grupos predomina mucho los grupos de mujeres, pero no siempre, ahora mismo acabo de hacer otro trabajo en prisiones de toda España, con el colectivo también de discapacidad intelectual, pero sí que tiende un poco a acercarme más a las mujeres, porque al final... Oye, a los niños, vemos también en imágenes ahora mismo, tenemos en pantalla, también este documental que yo he podido ver, y la verdad que toca la fibra, ¿no? Digamos que estos pequeños que están un poco excluidos, que quieren llegar a cumplir su sueño. Son niños de los campamentos de refugiados saharauis, que allí llevan 37 años exiliados de su país, y son niños que, ante todo, lo más importante y lo que nos tenemos que quedar, es que son niños muy fuertes emocionalmente, porque tienen unas familias maravillosas en general, entonces son niños que conocen lo que les sucede a su pueblo desde pequeños, y que dentro de ese lugar en el que les ha tocado vivir, pues tienen gran felicidad, pero obviamente la causa de su pueblo la llevan desde pequeños integrada. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que es bonito también supongo es la satisfacción de ser uno mismo quien pone el ojo, ¿no? El ojo al mundo en personas que realmente están desfavorecidas. Al hacer este cortometraje, pues me di cuenta de que las mujeres saharauis son un colectivo del que hay que hablar, porque son unas mujeres fuertísimas de una sociedad matriarcal, y estoy preparando ahora un largometraje sobre las mujeres saharauis. Sí, que nos lo traerás aquí entonces a Revista de Sociedad, lo conoceremos un poquito, porque sobre todo queremos darte enhorabuena, primero por tu trabajo, por ponerle cara a esas personas que realmente quieren luchar y están luchando por hacerse un hueco en la sociedad, y segundo por ese premio que te han otorgado aquí en Valencia, es un placer, es de Pamplona me decías, ¿no? Sí, eso es. Es un placer recibir este premio en esta tierra, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos, y te esperamos a que nos cuentes todos tus trabajos, porque ¿cuántos cortometrajes tienes subidos en tu página? Ya no los he contado, pero... Muchísimos, ¿no? Sí, cada vez van ampliándose los trabajos. Sí, pues te esperamos aquí que nos cuentes más cosas. Cuando queráis. Y sobre todo que llegues con la cámara y desmilares de estado aquí, estas tales experiencias, a nosotros nos encanta tenerlas. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Diana. Gracias.